Me dicen el 24 De entre las 20 importantes Mis amigos y parientes También me llaman te case Yo soy nacido en la sierra Y en el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda ripando la muerte Que ya vengan los norteños A que canten mis corridos Traigan vino y cerveza Y unas morritas, mi amigo Tengo plebada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo lugar Y en el momento preciso Me la he sabido jugar Los números son tan fuertes Por todo ser bien sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos El famoso 24 Complacidos A vosotros con más temas